Bueno, pues seguramente después de estas dos primeras ponencias, en las que hemos tenido un ejemplo de un deporte colectivo, hemos tenido un ejemplo de un deporte bastante más condicional, como es el patinaje, y un deporte de golpeo, como es el caso de la pelota, pues seguramente desde diferentes disciplinas ya nos podemos identificar cada vez un poco más. Se ha empezado a hablar también aquí de tecnología, en este sentido comentaros que la apuesta, en este sentido, por el Instituto de Navarro del Deporte es clara. Esta misma semana hemos recibido una propuesta de comprar un encoder para que pueda utilizarse, una propuesta que preparamos mucho desde la Federación de Triatlón, y solo estamos esperando ya que nos mandéis ya la referencia y el presupuesto para intentar comprarlo, y tenemos que intentar, no solo desde el CEIM, que lógicamente tiene sus momentos de trabajo, sino que, bueno, ciertas herramientas en ese sentido, y quien, bueno, pudiera ser que en un futuro tengamos un acelerómetro, una pistola para controlar velocidades, o para temas un poquito de estos, estamos abiertos a que desde luego pueda haber propuestas. Después de un poco estas tres ponencias que yo creo que se pueden acercar bastante a lo que determinadas modalidades pueden ser, veo a los de pádel, que puede tener cierta similitud con el tema de la pelota, veo a los, no sé, veo a tema del triatlón, veo a tema de latación, que puede ser bastante, las carreras por montaña, bastante parecido a lo que puede ser un poco un planteamiento que se puede hacer en el patinaje, y el baloncesto con los deportes colectivos, a Miguel, a Iñaki, a tal. Bueno, ahora Yenego nos va a hablar de alguna manera, de una manera bastante más general, centrado en temas de, bueno, de aplicaciones, de lo que es tecnología, y de lo que es un poco el, bueno, estas herramientas, estas aplicaciones para el control de la carga de entrenamiento. Con que gracias otra vez, Yenego, y, bueno, todo tuyo. Opa, buenos días a todos. Bueno, gracias a Juanto y a Diego por, bueno, pues la invitación. Y, a ver, la idea un poco de esta píldora es, habéis visto tres enfoques más específicos, vamos a dar como un enfoque más general, y después volveré, añadiré dos variables o índices de carga a las que ya se han mencionado, sobre las que se han mencionado haré una pequeña justificación bibliográfica para que veáis que hay ciencia detrás, y después en cada una de ellas veremos qué herramientas, dispositivos, aplicaciones se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, me vais a permitir que, voy a hacer una síntesis muy rápida, porque ya se ha hablado anteriormente, y simplemente me vais a permitir que cite a, bueno, un investigador que tiene mucha más experiencia y conocimiento que yo sobre el tema, y podemos ver que, según palabras de Yenego Mújica, no es posible identificar los efectos del entrenamiento sin una precisa cuantificación de la carga. ¿Qué nos permite eso? Pues nos permite, básicamente, conocer el estado de nuestro atleta deportista, ¿vale? Básicamente, no podemos controlar o gestionar lo que no podemos medir, ¿no? Lo que se ha dicho, y si no gestionamos, no podemos mejorar. Importante que tengáis en cuenta que estamos hablando de la carga de entrenamiento, ¿vale? Pero que la adaptación, como bien ha dicho Juanto, y después un AI para profundizar, no solamente se debe a la píldora de entrenamiento, ¿vale? Hay múltiples factores que van a afectar lo que se llama el entrenamiento invisible. Y un poquito reforzando el concepto de directo de entrenamiento, del que después ya no voy a hablar, En este estudio que tenéis aquí se preguntó a más de 25 entrenadores de deporte de resistencia qué variables priorizaban, ¿no? Dentro de, creo que hay 8 o 10 variables, pues valoraban, ¿no? ¿Cuál era más importante y menos importante? Y básicamente cogían 3. Cogían la percepción de esfuerzo del atleta, es decir, la intensidad que percibe el atleta, después la duración y el tipo de entrenamiento que hacían, es decir, el volumen de entrenamiento y con el tiempo la frecuencia. Y por último, unos comentarios, que nuestro atleta nos diga cómo está, ¿vale? Entonces, relacionándolo un poco con el principio de Pareto, muchas veces el 20-30% de las herramientas nos dan el 80% de la información. Entonces, no os volváis muy locos también, porque como veréis ahora, se pueden ver todas estas variables de entrenamiento. Hay una cantidad increíble de variables. Cada año salen incluso más. Cuanto más herramientas hay, más salen. Entonces, lo importante es que elijáis cuáles controláis, cuáles podéis utilizar y seáis buenos en ellas, ¿no? A la hora de elegir qué variable, bueno, esta diapositiva me gusta porque son un poco los conceptos que hay que tener en cuenta, ¿no? Dependiendo de nuestro deporte, del poder adquisitivo que tengamos, pues tendremos que valorar el coste, ¿vale? Hay algunos índices de carga que realmente son muy baratos. Entonces, pues para ciertas modalidades, pues será la prioridad. Para otros, que requieren un coste mayor, pues habrá que valorarlo, ¿no? Y después, lo más importante, que el índice de carga o la variable de monetización tiene que ser fiable, tiene que medir lo que dice que mide y después tiene que ser confiable, que a lo largo del tiempo tiene que medir de manera precisa, ¿no? Yo simplemente he señalado unas pocas, ¿vale? En las que vamos a hacer un poco de énfasis. No en todas, en dos de ellas ya se ha hablado y yo añadiré dos más, como he dicho anteriormente. Bueno, en cuanto a variables de carga interna, tenemos los diferentes marcadores de frecuencia cardíaca, ¿no? Como ya ha explicado Ángel, uno de ellos es lo que viene a hacer él la gestión de tiempo en zonas, básicamente en base a un test de frecuencia cardíaca máxima, pues hay diferentes opciones. Podemos hacer un tiempo en zonas en un modelo trifásico, pues de tres zonas, básicamente, lo que él creo que hacía, de cinco zonas, bueno, eso ya lo tiene que elegir cada uno. Y en base a un valor de que le damos a cada zona, pues podemos crear un valor cuantitativo de la carga total, ¿no? Que puede ser semanal o diario, después se suma y se hace el semanal y básicamente tenemos una idea. Este es un ejemplo que hicimos de la monitorización de un entrenamiento del Beta Anitasuna, ¿vale? Que después de unos test que realizaron en el ZEN, en el que pudimos obtener, pues, su frecuencia cardíaca máxima y las diferentes zonas, monitorizamos un entrenamiento, ¿vale? ¿Cuál era la idea de este entrenamiento? Pues ver, Kike, el entrenador, qué variables podía utilizar, ¿vale? Con el tiempo que disponen, porque muchos preparadores no tienen tanto tiempo, entonces, adaptarlo, ¿no? ¿Cómo medimos la... qué herramienta? Bueno, hoy en día la verdad es que la frecuencia cardíaca ya, vamos, se puede medir en todos los contextos, ¿vale? Tenemos desde deportes cíclicos, deportes como el fútbol, que se suelen medir también, pues, datos de GPS, ¿no? Aceleraciones, tiempos en diferentes zonas de velocidades, etcétera. Incluso en medios acuáticos, ¿vale? Ya tenemos, pues, pulsómetros que se pueden utilizar en agua, incluso dispositivos que son un poco... tienen un poquito más de error, pero miden con bastante fiabilidad que no son bandas de pecho, ¿no? Vale, además de eso tenemos otros dispositivos, los otros dispositivos comerciales, ¿vale? De muñeca, hay algunas marcas que ya dan valores bastante interesantes. En este estudio, realizado en el 2020, se comparaba diferentes modelos de tres marcas y se comparaba con el gol estándar en este sentido, que es una prueba de esfuerzo con electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Y qué veían? Bueno, pues, veían que había ciertas marcas, sobre todo, pues, por ejemplo, el Apple Watch de Apple, que realmente tienen un error muy bajo. Entonces, bueno, que tenéis esa... hiciste esa opción también. Vale. Como un nuevo índice de carga, tenemos también la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Para aquellos deportistas, deportes, que no quieren ponerse la banda durante el entrenamiento, el partido, pues, porque son incómodas o, bueno, cada uno tiene sus ideas, podemos medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca fuera del contexto de entrenamiento, a la mañana, por ejemplo. Básicamente, para los que no sepáis lo que es, pues, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es la variación en el tiempo entre los intervalos RR en un electrocardiograma. Básicamente, lo que mide es un poco la relación entre el sistema nervioso simpático, encargado de todas las acciones de lucha o huida, y el parasimpático. Todo lo relacionado con reparación de tejido, recuperarte, ¿no? Ahora, aquí podéis ver dos marcadores de variabilidad de la frecuencia cardíaca del HRV4Training, ¿vale? Que utiliza una esquiadora de alto nivel con la que trabajamos, ¿vale? Ella lo que hace es apuntar el entrenamiento, además de otras variables, y va viendo, pues, poco como cambiando los marcadores de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se ve que cuando la variabilidad de la frecuencia cardíaca es mayor, estamos dispuestos para un nuevo entrenamiento, un nuevo estímulo, un entrenamiento más intenso. Cuando es menor, pues, igual habrá que gestionar, ¿vale? Pues, ese día entrenará menos, gestionamos la carga, ¿no? Como justificación a esta variable, bueno, ya en 2014, ¿vale? Martín Busseo hizo una revisión importante sobre el tema, en el que explicaba cuándo hay que medir esa variedad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Pues, en reposo, por ejemplo, explicaba, pues, que al despertarse, los rangos más fiables eran entre 2 y 8 minutos. Pues, tenía que estar sentado, ¿vale? Y después se veía que también se puede ver, en ciertos contextos, pues, en intensidades submáximas, en carrera, en bici, el último minuto de una serie se podía medir, ¿vale? Entonces, hace aquí un resumen y nos explica, en 2014, que son hace 10 años, eso ha cambiado, nos explica que ya en deportes individuales, que se va a hacer una monitorización de 3-4 veces a la semana de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es una herramienta útil, ¿vale? Entonces, eso para tener en cuenta. En deportes de equipo, pues, posteriormente se vio, ¿vale? Que también se puede utilizar. Tenéis aquí estudios de la selección brasileña de rugby y hay también evidencia con equipos universitarios de fútbol americano en la que ya utilizan esto en deportes de equipo también, ¿vale? y con menos tiempo sentado de 8 minutos. En este caso, por ejemplo, simplemente estaban 2 minutos sentados, cogían el valor y con 4 días a la semana ya veían que se podía ver la carga de manera fiable. Se suele coger este marcador, el F, que este es un poco... Diferencia cuadrática, media, intervalo, R, R, normales, sucesivos. El L, N, R, M, S, S, D. Bueno, es un poco complicado. ¿Qué dispositivos tenemos? Bueno, pues, una herramienta, por ejemplo, el Polar V800, ya sabemos que es fiable para eso. En cuanto a aplicaciones, software, herramientas, pues, partiendo un poco de los más precisos o goles estándar a un poco menos precisos, por ejemplo, para los estudios en esta temática se suele utilizar Cubios, ¿vale? Que es un software de pago que, para el que quiera y tenga los medios, pues, es interesante. Una gama intermedia sería la Omega Wave System y después tenemos, pues, una aplicación un poquito más terrenal, ¿no? Que para ciertos deportistas y equipos que igual no tienen esos medios, pues, puede ser interesante. Con algo de respaldo biográfico, que es el HRV for Training, ¿vale? Que en base a dos, tres conceptos ya nos van diciendo. Vale. Esto lo vamos a hacer un poquito rápido porque ya han hablado mucho de la precisión de esfuerzo. Simplemente, tener en cuenta, ¿vale? Esto lo era un poco también para el tema de la neta, se unaba a lo mano, ¿no? Porque el entrenador no se fiaba mucho de la precisión de esfuerzo, ¿no? Entonces, yo intenté un poco demostrar que hay una relación clara entre el RPE con el tiempo en zonas, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí hay evidencia. Aquí tenemos 21 sesiones de entrenamiento de un equipo de valor mano élite en el que comparan el tiempo en zonas en un modelo trifásico de 21 sesiones con el RPE de cada sesión, ¿no? Y se va viendo claramente, pues bueno, que cuando pasa más tiempo en zona 1 el RPE baja, o sea, hay una relación clara. Una vez que se controla, ¿vale? Como ha dicho Diego, ha preguntado antes, pues siempre hay que tener un periodo de transición de ensayo-error. Una manera muy sencilla, pues bueno, valoramos. Se puede complicar, ¿vale? El RPE se puede hacer de la sesión global, se puede hacer a nivel muscular, tren inferior, tren superior, RPE del respiratorio. Entonces, si queréis complicarlo, se puede complicar. Pero lo sencillo, RPE global por el tiempo de la sesión, ¿vale? Ese chico ha entrenado 30 minutos, 50 minutos, ha tenido molestias, ha entrenado la mitad. Entonces, simplemente poniendo la intensidad subjetiva de RPE por el tiempo, sacamos una carga de entrenamiento, que es lo que comentaba Ángel antes, ¿no? Y sacamos este gráfico. Lo que ha hecho antes Ángel con el tiempo en zonas, también se puede hacer con la escala de Borg, ¿no? Importante para los escépticos. Es importante que tengamos en cuenta que nuestro organismo tiene una gran capacidad de obtener impulsos externos, procesar con estímulos internos y valorar cómo se prepara para un nuevo estímulo, ¿vale? Entonces, una vez aprendido, es una herramienta bastante poderosa. Explicar que es importante combinar subjetivos con objetivos porque las variables subjetivas son las únicas que informa al entrenador de la percepción interna, es decir, de lo que el deportista nota como debilidades y fortalezas, que a menos que hable esto el día con él, no lo tenéis por qué saber, y externas, es decir, lo que ve externamente como una amenaza que para otro no va a ser y una oportunidad, ¿vale? Eso también, Juan, te lo explico antes muy bien. Aplicaciones. Bueno, vamos a partir de aplicaciones más específicas. Yo he hecho un poco una revisión que seguramente me habré dejado alguna, pero bueno, seguro que me habré dejado alguna. Aplicaciones específicas. Tenemos el StressCalc, RPE, RPE Weight Calculator, pero se relacionan mucho con aplicaciones específicas para entrenamientos de hipertrofia, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta para qué sirve. Estas son gratuitas. Una aplicación que no mide el RPE, pero mide el índice de fatiga subjetiva con 5 o 6 ítems, que es horas de sueño, cómo te encuentras hoy de estado de alerta, etcétera, es el RADINES de Balsalobre, ¿vale? Que también, pues bueno, si queréis ver una variable subjetiva, lo podéis valorar. Y después, en cuanto a aplicaciones globales, en la siguiente diapositiva seguiremos un poco el tema de aplicaciones globales. Las aplicaciones que reúnen el RPE, tenemos el Golden Cheetah, TrainingPix y Spoda, que después hablaremos un poco de ellos, que son gigantes, ¿no? Que aún hay un mogollón de variables. Me ha gustado que fue Xavi el que me propuso el Virtual CT, que es un software, también tiene aplicación, que te mide ciertas variables de carga interna, como 5 o 6 cositas muy rápidas de fatiga, sueño, el RPE, y te relaciona un poco con el tiempo de entrenamiento, si la pérdida es alto en CMJ, que después veremos. Entonces, es bastante interesante. Y hay más, ¿vale? El MyJumpLab, el Athlete Monitoring App, que, bueno, miden un poco a una, ¿no? Esa variable. E interesante que hablé con Juan en su día que la aplicación, el software XPS, que en su día se utilizaba para el tema de vídeo, ¿no? Análisis técnico táctico, ya también aún reúne el RPE de la sesión, ¿vale? Vale. Aplicaciones globales. Estas aplicaciones, software, herramientas, aúnan muchísimas variables, ¿vale? De carga interna, de carga externa, como se han mencionado, las que se han mencionado anteriormente. Y, bueno, todas tienen sus pros y sus contras. Tenemos desde TrainingPix, que es un poco igual a más conocida, Spoda, Polar Flow, Polar Team, Garmin Connect, Nolio, Strava. O sea, todas tienen una cosa buena, que es que tienes muchos datos. La cosa es que después tienes que saber qué hacer con ellos. Yo veo una lista de contras que hay que considerar, simplemente considerar. Contras, casi todas son de pago. O sea, muchas sí que tienes que hacer una pequeña inversión y, bueno, hay que pagar. El Golden Cheetah no es de pago, ¿vale? Después hablar un poquillo de esa. Casi todas tienen variables ya establecidas. Es decir, no puedes meter una variable que tú quieras. Tú juegas con las cartas que te deja esa herramienta. El Golden Cheetah también te deja meter variables. A veces la exportación de datos es compleja. Es decir, muchas veces tú quieres tratar esos datos fuera y no puedes tratar todos los datos que tú quisieras. Te permiten ciertos datos si te los permiten. Algunas son muy específicas para algunos deportes. Por ejemplo, Nolio es muy específica para esquiadores. TrainingPix tiene muchas variables muy específicas de trabajo con potencia que al final, pues igual para una persona que no te quiere trabajar con eso, igual le confunde. Y después sí que es verdad que muchas requieren cierto tiempo para su uso. Si somos un preparador que realmente tenemos poco tiempo, igual nos volvemos muy locos porque al final hay muchas variables, tienes que tener muchas cosas en cuenta, entonces hay que ver si es para nosotros o no. Por último, dependencia de una empresa. Si esa empresa tiene conflictos de interés con otra empresa, pues igual no deja que se puedan obtener los datos de ese pulsómetro. Por ejemplo, si esa empresa cierra, pierdes los datos. Después también, si tú te das de baja, pierdes esos datos. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta. Como recomendación, si tenemos tiempo, conocimiento, aplicaciones como TrainingPix son útiles. Golden Cheetah es una aplicación libre que te permite ser mucho más flexible, pero también requiere tiempo para su conocimiento. Y después, si queremos algo más rápido, pues ya podemos ir por aplicaciones específicas de las que os he mencionado antes. Vamos un poco con la pérdida de altura en el salto, como medición de la fatiga neuromuscular, como medición de carga externa. Hemos visto todo carga interna. Vamos a hacer un ítem de carga externa. Y bueno, pues hasta desde hace ya 40 años se sabía que el CMJ es un buen predictor del rendimiento, de fuerza útil, de potencia, para ver si una atleta tiene dos más o menos tipo 2, etc. Pero lo que se vio, bueno, hace tiempo ya, pero posteriormente se vio que también sirve como una herramienta para el control de la carga. Aquí os pongo, por ejemplo, un estudio de Vadillo y Jiménez, en el que básicamente lo que hicieron fueron coger atletas desde los 100 hasta los 400 metros, atletas de saltos de longitud, triple salto y salto de altura, y durante una temporada de aire libre, fueron viendo semanalmente, con 5 saltos de CMJ, cómo se relacionaba con su rendimiento. Y básicamente lo que vieron fueron que cuando el atleta obtenía la mejor marca o la mejor competición del año, pues su CMJ semanalmente iba subiendo. Cuando se consideraba la peor marca, no mejoraba. Y lo relacionaban con el volumen de entrenamiento. Entonces ahí la conclusión que sacaron fue que hacer un tuppering con un volumen de entrenamiento menor y con un pequeño pico la tercera semana previa a la competición, pues puede ayudar al rendimiento. Entonces simplemente tener ese dato semanal puede ser interesante para decidir si ajustamos el volumen o no, metemos más, menos, intensidad... Vale. Dispositivos para la medición de carga externa. Pues bueno, como siempre, tenemos herramientas que son las Goal Standard, que, por ejemplo, la plataforma de fuerza tienen un gasto muy alto, no son portátiles, tienen sus limitaciones, pero son las que mejor miden. Tenemos diferentes gamas intermedias que miden muy bien, como la alfombra de contacto o el OptoJump. Lo mismo, también tienen un coste alto. Hablamos de 3.000 euros. Y después tenemos versiones más baratas, más fáciles, más prácticas, que no son tan precisas, pero tienen su utilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación MyJump, declarada también por Valsalobre, que ya tiene un cierto grueso de evidencia detrás. Y que también, además de que tenía evidencia, dije, bueno, podemos saber en un contexto práctico a ver si mide bien o no. Y fuimos también, en ese mismo entrenamiento con el Mediterráneo de TASUNA, medimos tres dispositivos, el OptoJump, el MyJump y un tercero que está en prueba, que está en versión beta. Y vimos que, en comparación al OptoJump, el MyJump medía de manera precisa cuando una persona ya estaba un poco entrenada. Tiene dos, tres limitaciones. El MyJump hay que tener en cuenta que la cámara tiene que tener más de 120 fotogramas por segundo. Después también que, depende del fotograma, te puede cambiar medio centímetro de altura. Pero, bueno, si se aplica siempre igual, es una herramienta bastante viable. Eso en cuanto a la monitorización. Y esto es un poco, os cuento ahora el tema de los medidores de fuerza, porque esto va un poco en cuestión de alguna cuestión que ha tenido algún director técnico. Y simplemente son tres pinceladas porque esto requiere ya otra charla. Simplemente, que aunque sirve para la monitorización de la carga, normalmente se suele utilizar para la prescripción. Pero sirve también. ¿De qué me fío? Pero, bueno, para eso, lo dicho, habría que abundar mucho en la biografía y se tendría que hacer una charla más extensa. Pero os voy a dar cinco pinceladas. En poco en base a esta revisión que se realizó en 2021, de medición de análisis de las diferentes herramientas que había. Bueno, generalmente, los transductores lineales son más precisos. Tenemos que ver la diferencia entre transductores lineales, acelerómetros, aplicaciones. Suelen ser más precisos. Después, que hasta la fecha solamente hay seis marcas. GINAWAR, T-Force, OpenBarbel, Fitrodine y Fitrodine Fitronic, que se han comparado realmente con el goal estándar, que es el sistema de captura de movimiento en alta velocidad en 3D. Y que cuando, entre esas seis variables, cuando analizamos la ejecución, la velocidad de ejecución con cargas en tres dimensiones, el GINAWAR es el más preciso. Cuando lo analizamos en dos dimensiones, es decir, en una multipower, que no hay un desplazamiento horizontal, el T-Force es válido, es muy fiable. Y, por último, que las aplicaciones para teléfono, que ahora veremos, pueden ser una alternativa siempre que siempre se utilice el mismo móvil. Se ve que hay fallo o hay cambios importantes cuando se utilizan diferentes móviles o dispositivos. Como propuesta práctica, partiendo un poco de la base de la idea general del GINAWAR, con estudios internos, que se han visto que el T-Force es el que mejor mide a altas velocidades, cerca del metro por segundo, que recordemos que es un poco la velocidad en la que se expresa la máxima potencia en muchos ejercicios y que puede ser la fuerza más útil para muchos deportes. Pero sí hay dispositivos que analizan y son válidos para bajas velocidades. Entonces, la propuesta práctica que se puede hacer para que son más baratos normalmente, pues hablamos del T-Force, que son 3.000 a dispositivos de 300 euros o una aplicación de 20. Entonces, si tenemos un menor disponibilidad de capital, pues una propuesta fácil es coger un dispositivo más barato, estimar el RM bien y después sabemos que los porcentajes de carga en cada ejercicio se asocian a una velocidad. Pues entonces, decidir en la sentadilla si tengo mi RM, pues el metro por segundo va a ser el 60% y jugamos con eso. Es un poco jugar con las cartas que tenemos. Nada, y para terminar, quiero un poco acabar con esto. Tenéis que tener en cuenta que simplemente esta frase, que en la era de la tecnología, fijaos, todo este ecosistema de marcas, dispositivos diferentes que hay, cada vez hay más, lo que se cree que va a haber en los próximos años, o sea, es un crecimiento muy grande. Entonces, muchas veces en la era de la tecnología, la navaja de Ockham aún se aplica. ¿Qué significa esto? Pues Ockham, que es un filósofo del siglo XIV, nos decía, muy sencillo, no se debe medir más cosas de las necesarias. O sea, lo que os he dicho al principio, si con dos o tres cosas vamos bien, vamos bien, ya probaremos cosas. Y os voy a sacar cuatro ideas de esta editorial, que es bastante interesante, y básicamente comenta que debemos evitar la tentación de utilizar en exceso la tecnología y todos sus datos, antes de que se complementen, antes de que se completen las pruebas de concepto y las pruebas de validez y confiabilidad. Si no medimos lo que tenemos que medir, pues no midamos. Sin la capacidad para señalar los datos útiles de los datos no útiles, no podemos hacer inferencias significativas en la práctica. Si no tenemos datos útiles, no podemos prescribir bien, una vez más. También deberíamos buscar establecer sistemas que sean rentables en tiempo y capital. Yo puedo tener la mejor herramienta, pero me requiere un mes tener los datos, que es otro deportista dentro de un mes, y cuesta 3.000 euros. Y por último, que al final el enfoque científico nos permitirá aprovechar los recientes avances tecnológicos y posicionarnos mejor para tener un impacto positivo sobre lo que queremos, la mejora del rendimiento. Y un poco yo creo que con eso ya está. ¿Alguna pregunta? A ver, por simplificar un poco, porque seguramente al final creo que el nivel de la ponencia ha sido muy alto, seguramente para muchos de los que estamos aquí, un poco esto de que los aprendizajes tienen que ser simplemente por dentro de... la noción de aprendizaje es significativa, ¿no? Podernos siempre un poco en este lugar. Tú realmente, si alguien se animase que la gran parte de los que están aquí, muchos de ellos, saliendo de los pulsómetros, a mi nota, todavía no utiliza ninguna aplicación, ¿qué aplicación simple, de alguna manera, darías el paso, has comentado, lógicamente, la relación que tiene el salto vertical con un poco el tema de las patitas, o tal, ¿qué aplicaciones recomendarías un poco a la gente que se quiera iniciar un poco a nivel tecnológico, ¿no? Es un mundo, evidentemente, que evoluciona a una velocidad a la que es muy difícil, ¿no?, agarrarte a ese tren, ¿no? Yo lo que haría sería, bueno, no lo he dicho en la sala, porque se me ha olvidado, digo, en plan, que nosotros, viendo las limitaciones que hemos visto y las necesidades, estamos en ello, estamos trabajando en una aplicación que sea, sobre todo, rápida, que sea flexible, que podamos elegir las cosas que queremos y, sobre todo, que tenga una adherencia alta, porque el cuaderno de entrenamiento es muy interesante, pero sí que es verdad que requiere un esfuerzo alto y, muchas veces, la adherencia baja, es que es así, la realidad. Entonces, buscar algo, que sea dos, tres cosas, pero que sea rápido y que el atleta lo haga, ¿no?, básicamente. Entonces, lo que haría sería combinar, hasta que lleguemos a ese punto, una aplicación que mida una carga interna y una aplicación que mida una carga externa. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, podríamos ver, si no queremos pulsómetro, pues, Virtual GT, por ejemplo, en el que, pues, podemos valorar la percepción de esfuerzo con cinco ítems de bienestar, entre comillas, y con, si queréis, con la de Maya, por ejemplo, si queréis ver una carga externa. ¿Coste? La de My Jam, no sé, son 18,99, y la de Virtual sí que es un poquillo más cara, pero son 150 al año, ¿vale?, pero era de las más baratas globales, o sea, es lo más asequible que llegaba a haber. Y si no, podemos tirar directamente ya de aplicaciones de 18,99. La de Radines es de 18,99, y si queréis, May Jam, si queréis ver una variable de carga externa, que después también hay una cosa que es muy importante que gente como Ángel tiene, que es el ojo clínico, o sea, tú estás viendo directamente ya, los entrenadores y los expertos, ya, si tenéis una variable interna y tú ves que no están rápidos o en malo mano, no lanzan tanto, ya podéis combinarlo, pero básicamente, esas son tres. La recomendación de May Jam, eso, parte de la valoración que hicimos llevando el gol de estándar que es el OptoJump y compararlo, ojo, ya hablé con el comentario y el ego, hay que perder un poco de tiempo a cómo recoger, porque dependiendo qué fotograma se bajes, se aproximaba más al OptoJump o no, pero es verdad que como dato objetivo May Jam, pues con 19 euros, trabajando un poco con él, que puede darse el dato. Y en el supuesto, no sé si es el principio, como lo voy a ver, en el supuesto de que aquí no pase, por ejemplo, por empezar a funcionar con May Jam, ¿cuál sería la recomendación de frecuencia, por ejemplo, de frecuencia mensual, de tal, de alguna manera, para aplicarla y para poder hacer un poquito también esas valoraciones? ¿Cada cuánto tiempo, lógicamente, cada día no va el entrenador a hacer una medida, de la medida, ¿no? Porque eso, de la vida, 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 ¿cuál sería el punto de tu recomendación? Podríamos hacer, podríamos replicar lo que hacen en ese estudio que hacen una vez a la semana, el lunes, después de haber descansado el domingo, hacen cinco saltos, descartan lo de los extremos y hacen una media con los tres intermedios y vas viendo esa media como semanalmente con, pues, hacer cinco saltos o si queréis dos, y una media, pero bueno, como queráis, sí, eso se lo menciono, semanalmente. Y otra pregunta, en la aplicación de forma ya puede ser válida para cualquier ni siquiera cualquier modalidad. Claro, a ver, aquí casi todas las herramientas... ¿Te vas a dar cuenta que tenemos realmente una...? Sí, a ver, yo es que también tengo que ser un poco cauto, ¿vale?, porque hay que tener que la ciencia al final, los estudios de validez siempre se hacen en poblaciones específicas, en contextos específicos. Sé que la de Mayan, pues, eso, tenía, no me acuerdo, creo que eran atletas. Entonces, a ver, extrapolar, se puede extrapolar, pero si eres súper metódico, al final, con todo, pues, al final te atas mucho. Entonces, yo probaría, sí que lo he dicho, hemos visto que con, en mal humano, pues, los valores son muy parecidos. Entonces, mi propuesta es que, si hay cierta evidencia, nos animamos a probar y si una vez que probamos no nos sirve, pues, ya está. Eso sería un poco. Sí que es verdad que es importante que eso no lo he mencionado en la charla, que el tema del Mayan, pérdida de salto, efativa neuromuscular, o sea, se relaciona en deportes generalmente que requieren una alta intensidad. Es decir, vale, se me ha olvidado, es que se me ha ido. Recordemos que eran atletas de 100 a 400 metros, que son, las rápidas, y saltadores. Entonces, pues, igual para, para un deporte cíclico de ultrafondo, pues, igual no. igual no. Esa es fatiga neuromuscular. Ahí se me había pasado. Oye.